El responsable del flujo de la información presente en cada una de las células que nos conforman es el ADN. Como vimos en el video anterior, es sin dudarlo la molécula fundamental para cualquier organismo. Es la información que está escrita en una cadena que tiene como lenguaje 4 letras. Su combinación correcta da como resultado entre 25.000 a 35.000 genes. Y si contáramos cada letra, tendríamos un total de 6.544.233.900 nucleótidos. Si hubiera un cambio de una sola letra en la secuencia, podría ocasionar una alteración en la información. Un cambio tan pequeño podría provocar resultados tan grandes e imaginables, como nos dice la teoría del caos. Es por esto que la célula tiene como tarea mantener la información genética con una alta fidelidad, para que el ADN no sufra de alteraciones. Pero esto es inevitable, los errores surgen y cuando no se reparan los daños, aparecen lo que conocemos como mutaciones. Pero, ¿qué cosas son las mutaciones? Las mutaciones, como vimos anteriormente, son cambios en la secuencia del ADN. Pero algo importante que hay que decir, es que solo se considerarán a los cambios no reparados como mutaciones. Pues existen sistemas que se encargan de reparar estos errores. El cambio reparado no traerá consecuencias, mientras que la mutación tendrá un impacto. Dependiendo en qué célula se presente mutación, será hereditaria o no. Si la mutación se desarrolla en las células sexuales, tales como espermatozoide y óvulo, será hereditaria. Por otra parte, si se da en otro tipo de célula, no pasará a la siguiente generación. Dentro de las mutaciones, podemos observar tres niveles que veremos a continuación. Para empezar, tenemos a las mutaciones de nivel molecular. Estas mutaciones afectan a la constitución química de los genes, es decir, a las bases o letras del ADN. Dentro de este nivel, podemos encontrar a las mutaciones puntuales, que se derivan de tres tipos. El primer tipo son las mutaciones sustitutivas o de cambio de sentido. Son el resultado de la alteración de un codón que provoca a un aminoácido diferente. Recordemos que el ADN se transcribe a ARN. Este ARN mensajero puso una secuencia que se leerá de tres letras en tres, para saber qué aminoácido conformará al péptido o a la proteína. Pues bien, la alteración de un codón trae como consecuencia que la traducción adicione un aminoácido que no es el correcto. El segundo tipo son las mutaciones sin sentido. Estas mutaciones lo que hacen es provocar que la lectura de la secuencia termine mucho antes. Pues bien, en el código genético, cada triplete o codón está asociado a un aminoácido. Pero existen tres codones que están encargados de que pare o se termine este proceso llamado traducción. Cuando ocurre una mutación sin sentido, un codón que sintetizaba un aminoácido, lo que ahora hará será terminar el proceso de la traducción del gen. Como resultado, tendremos algo no funcional, que terminará siendo basura para la célula. Por último, tenemos al tercer tipo, que son las mutaciones por corrimiento del marco de lectura. Estas mutaciones son provocadas por delecciones o inserciones en un número pequeño de bases. Pongámonos a pensar qué tan ordenada es una secuencia que se va a traducir. Ahora imaginemos que se la adiciona una letra. Lo que provocará será que después de esa letra en la secuencia, todo en adelante esté totalmente alterado. Lo mismo pasaría si quitáramos una letra. Ahora imaginemos qué sucedería si se quitan o adicionan varias bases. Entonces, provocaría un caos en la información genética. Y bueno, estos fueron los tres tipos de mutaciones en el nivel molecular. Continuemos con los niveles de mutaciones. Mutaciones de nivel cromosómico. Estas mutaciones afectan a un segmento de un cromosoma. Ya no estamos hablando de algún gen, sino de algo más grande. Estas mutaciones ocurren cuando grandes fragmentos se pierden, lo que se conoce como de lesión. También se puede dar lo contrario, cuando se duplican fragmentos del cromosoma o cambian de lugar un pedazo dentro del mismo cromosoma. Mutaciones de nivel genómico. Este nivel de mutaciones es causante de afectar al conjunto del genoma. Puede aumentar el número de juegos cromosómicos, lo que se conoce como poliploidía. O lo reduce a una sola serie, haploidía o monoploidía. O bien, afecta el número de cromosomas individualmente por defecto o por exceso. Como ocurre en la trisomía 21, o mejor conocido como síndrome de Down. Como podemos ver, el cambio en esta información puede traer consecuencias inimaginables. Pero entonces, ¿los cambios son malos o buenos? Es por esto que nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Las mutaciones son buenas o malas? Escuchamos de las mutaciones en todos lados. En la ciencia ficción sobre que algún superhéroe obtuvo sus poderes a base de cambios en su ADN. Haciéndolo más fuerte, más listo o más resistente. Ok, es ficción. Pero, ¿qué tal si te digo que las personas que son tolerantes a la lactosa sufrieron una mutación hace unos 8000 años aproximadamente? Tal vez esto nos ponga a pensar que alterar o desarrollar mutaciones en nuestro ADN puede darnos habilidades superiores y que las mutaciones no son malas. Al contrario, buenas. Pero esto no se acaba aquí. También escuchamos de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, que es consecuencia de mutaciones en el gen C9ORF72, en el cromosoma 9. ¿Qué hay del cáncer y su relación profunda con mutaciones de genes que tienen funciones reguladoras? Ahora, tal vez las mutaciones no parezcan tan buenas como las imaginábamos. Tal vez en realidad sean malas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Las mutaciones son buenas o malas? La respuesta está en el equilibrio. Si nunca hubieran existido las mutaciones, poniendo un caso muy extremo, seguiríamos siendo bacterias. Y en un caso más actual, todos los humanos seríamos exactamente iguales. Porque, ¿cómo crees que han surgido todos los seres vivos que hay en tu alrededor? Toda su diversidad, nuestra diversidad. Las mutaciones son un pilar en la variación genética. Sin ella, no existiría la evolución. Pero, un exceso de mutaciones podría destruir al individuo. O peor, podría destruir a la especie entera. Es por esto que las mutaciones se tienen que mantener en un equilibrio. No puede dejar de haber, pero tampoco puede existir un exceso. Las mutaciones son sumamente interesantes. Y eso que todavía falta ver, que las provocan los mecanismos para reparar los cambios en el ADN. Algunas enfermedades bastante interesantes, así como las mutaciones más comunes que tenemos, y que no son inofensivas, o en cierto punto, que nos dan ventajas. Las mutaciones son cambios en las instrucciones de la vida. El ADN que sufre alteraciones beneficiosas, solo se podrán visualizar con el paso del tiempo. Pues los seres que las porten, tendrán mayor descendencia. Mientras que las mutaciones perjudiciales se perderán, o en la mayoría de las veces, esto ocurrirá. La evolución ha permitido que microorganismos evolucionen a seres como nosotros, que pueden oler, comer, respirar, correr, reír. Seres capaces de comprender el flujo de la información biológica. Pero esto no ha acabado, apenas va empezando. Como dijo James Watson, el hombre que descubrió la molécula del ADN. Antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que están nuestros genes. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.